Las botellas de bucanas y caballos de arañón Y las troconas del año, los vicios que tengo yo El whisky para entonarme, el cuaco para calar Y las troconas del año, llevar plebes a pasear Con el motor alterado, si me quieren atrapar Me van a hacer los mandados y el polvo van a mirar ¿Y dónde está esa raza peligrosa? Llevámonos de parranda, pero hasta chical y plebada Con norteño y una banda, los corridos de escuchar Todos bien acelerados, sin poder aterrizar Que siga la masa dando, para poder cosechar Ahora si yo veo calisco y de forma natural El que no corre no avanza, y el que no vende está igual Yo le tiro a las dos cosas, pa' poderme superar Donde hay parrandas con vino, ahí me pueden encontrar Me dicen la peligrosa y el diablo es mi chalá El que no corre no avanza, el que no vende está igual Yo le tiro a las dos cosas, pa' poderme superar Donde hay parrandas con vino, ahí me pueden encontrar Me dicen la peligrosa y el diablo es mi chalá Que siga la peligrosa y el diablo es mi chalá ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.